¿Tú cuando estabas en la ANAD tenías un grupo musical? Famosísimo. Sí, 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 teníamos un grupo musical. ¿Cómo se llamaba? La ANAD es la Escuela de Actuación acá en Colombia, ¿no? La Escuela Nacional de Arte Dramático, por sus iniciales. Escuela Nacional de Arte Dramático. En par, descanse, porque eso se... Cuando se acabó Colcultura, se acabó la ANAD. También se la arrastró el cierre de Colcultura, cerró la ANAD y pasó a ser lo que hoy es la ASAD, más o menos la Academia Superior de Arte de Bogotá. Pero en esa época la ANAD era una casita en el barrio de la Candelaria, una cuadra arriba de la plaza de Bolívar, muy simpática, muy simpática. Y teníamos unos amiguetes en esa época con los cuales nos gustaba hacer música, inventarnos cancioncitas y, sobre todo, divertirnos mucho. Y entre nuestros grandes hits, le compusimos un himno a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Esa fue era muy divertida. Entre los cuales se contaba, pues, Luis Miguel Hurtado, Orlando Valenzuela y Santiago Mowry. Unas bellezas. Sí, unas linduras. Ustedes tenían dos opciones. Hacer la banda para tocar música o hacer la banda para atracar un banco. Ah, sí. Era una banda multiusos y multiforme. Sí, sí, sí. Qué miedo. Sí, eso pasaba por varios estados. Estados líquidos, estados gaseosos, sólidos, en fin. Adoptábamos la forma del recipiente, como dicen. Como diría Bruce Lee. Be water, my friend. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué recipiente? Be water. Sí, sí, sí. Muy bien, qué lindo. Sí, sí, sí. Qué lindo. El grupo se llamaba Los Muchachos. Los Muchachos. ¿Qué cantaban? ¿Qué cantaban? Por ejemplo, pues, si ven muy lejos el himno que lo compusimos a... Pero, perdóname, a los muchachos le decían también en el monte a las guerrillas del M-19, los muchachos. Sí, los barbudos también, los muchachos, sí. Éramos los muchachos, los muchachos, con énfasis como costeño, los muchachos. Aunque éramos más, sobre todo Rolos, pero queríamos como tener la sabrosura costeña. Que es uno como Rolos nunca la adquiere, y dímelo a mí, que ya no vivo la costeña del cachaco todo el día, yo nunca la adquiere. Eso es una batalla perdida, pero es muy divertido hacerlo igual. ¿Recuerdas el himno? Sí. Arrancaba la primera estrofa, decía... De las probidas alturas celestiales, hoy alumbra nuevo sol... Era muy sublime, muy sentido, muy... La escuela en esferas culturales, principio y fin de un gran clamor... Y se venía el coro que decía... Oh, claustro, oh, claustro contemplado por los siglos, jubilosos entonamos tu canción, embriagándonos en todos los sentidos, viva la masturbación. Y seguía... Había una que decía... De Dionisos somos fieles descendientes, estudiosos de la métrica de Horacio. Sin embargo, nuestros grados están pendientes y es atroz el problema del espacio. Y así seguía un poco, pues, toda la... El viaje por la de nada. No, 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 que viva la masturbación, qué bonito. Un saludo a Javier, que va a hacer donación en YouTube. Y un saludo a Gomitas Wexay, que acaba de hacer también donación en YouTube. Un abrazo muy grande, muchas gracias por tanto, cariño. Y para Natacha Silva, que también acaba de hacer donación en YouTube. Besos enormes. Oye, qué lindo himno, pero parece sacado del... Es decir, que hace sacado el de Lutie, espectacular. Sí, 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 era muy divertido. Al final todo lo... Se ponía la mano en el pecho y cantaba. Yo me acuerdo de... John Alex Toro así, haciendo, cantando el himno a vos, de voz en cuello. Y todo este... Era muy, muy simpático. Eso... Y logramos un buen... Muy simpático. El querido John Alex, que siempre, hombre, se le tiene mucho aprecio. Un abrazo muy grande. Sí, lo queremos mucho. Se le anda por ahí atormentando a gente. Se le quiere muchísimo. Mira, recuérdame bien, porque se me olvida. ¿Quién le puso Mostrete y Vampirín a Betty? ¿Fuiste tú o fui yo? Mostrete creo que... Creo que Mostrete fue mía y creo que Vampirín fue más tuya. Yo creo que sí, pero también se le da como... Mostrete fue tuya, sí. Sí, Mostrete creo que fue mía. Y había una que le hacíamos con el jorobado de Notre Dame. ¿Cómo se llama este...? ¿Cómo se llama el...? Sí, el jorobado de Notre Dame. El juasimodo. El juasimodo. ¿Le hacíamos cuasimodo? Sí, cuasimodo. Y yo, doctor, le quiero decir los informes. Y era... Nos divertíamos mucho con todo eso. Oye, cómo nos divertimos. Cómo nos divertimos. Cómo nos reímos. Ana María, a veces se molestaba con nosotros. Debo decirlo. Un poquito. Un poquito se nos iba la mano a veces. Pero yo la pasé, pero bomba. Era muy simpatía. Yo me reía mucho. Yo la pasé, pero re bomba. Es decir, yo la pasé re bomba. Sí, sí, sí. Mira, yo todavía me acuerdo de llegar a la casa con dolor de barriga y quijada a la risa. Sí, sí, sí. No, yo... ¿Nunca pasó? Me acuerdo, Jorjito. De verdad. No, no, no. El otro día vi una escena por YouTube nuestra de... Creo que eran 14 minutos o 15. Es una burrada. Es una barbaridad. Era una escena de televisión que dure más de dos minutos. Y nos mandamos escenas de 14 minutos. Y la mitad era improvisando y echando lora y agrandando la vaina. En fin, o sea, pero nos daban mucha libertad. Marito y Mario Rivero, nuestro director y Fer, eran maravillosos. Y nos daban el espacio para poder aportar lo nuestro y también meter chistes. Y mamá, Mario, hay un rato que de eso se trataba. Nosotros, nosotros... Bueno, quiero contarles una cosa. Primero, saludos a Natacha que acaba de hacer donación también para YouTube. Gracias, gracias. Espectacular. Gracias, Natacha. Quiero contarles algo. Natacha, Natacha, hombre. Hizo donación para YouTube. Hay que felicitarla y saludarla con mucho cariño y un besote. Pero mira, te cuento una cosa. O les cuento a ustedes. Realmente, los que más le metimos detalle dramatúrgico al tema fuimos Ricardo y yo. Bueno, y Julio César también mucho. Le metíamos Shakespeare, Borges, Cortázar, Francis Bacon. Le metimos... Uy, cuepucha, matemáticas le metimos. Mamando Gallo, canciones, baladas. Nietzsche. Nietzsche de los dos. Nietzsche del de Cali, Pachaguero. Y Nietzsche de verdad. De verdad. De Shakespeare pasamos por todo, ¿no? Otelo, Romeo, Julieta. Por todo, ¿verdad? Te acuerdo que... Te cuento, Jorito, por si no lo recordabas y para que lo sepan. La última frase que yo digo en Betty la Fea, cuando tú me has dado una golpiza y yo salgo con un chorro de sangre acá y me meto en el ascensor. Esa es una frase de Jean Paul Sartre. De a puerta cerrada. Y es el infierno de nosotros son las otras personas. Y los de nosotros son estos de acá. Y eso es también un robo descarado. Pues un plagio. Pero no, esos plagios, pues si Shakespeare los hacía nosotros, ¿por qué no vamos a hacer eso? Entonces... Hombre, ¿por qué no? Pero eran plazos, eran homenajes. Eran homenajes. Eran, sí, referencias. Pero ese fue un último... Esa última pincelada era Sartreana, por ejemplo. Hablando de todas estas cosas. Yo te voy a confesar que no sabes... Yo creo que cuando tú te fuiste, a mí me quedaban como cinco días más de rodaje, algo así, ¿verdad? Sí, sí. Sí, una semana más, sí. Matrimonio y todo eso. Mira, para mí... Sí, para mí fue un duelo que tú estuvieras haciendo. Un duelo. No, eso fue un duelo. Fue un duelo brutal. Es decir, cuando yo te iba a hacer esa frase de Sartre y decir esa frase de Sartre, yo decía... Es decir, se acaba de ir mi partner, mi amigo, mi carnal, mi vida. Se acaba de ir. Es decir, yo prefiero irme con él que con Betty. Vamos a salir del clóset en este momento, después de tantos años, ahorita. No, lo que pasa es que nos divertimos tanto, 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 tanto. Sí, pero tanto. Es que nos reímos demasiado. No, lo que pasa es que nos divertimos tanto, 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 tanto Gracias.